Bueno, y estamos en el cierre de la primera jornada de Somos Industria. Estoy con el subsecretario de Industria de Neuquén, Hipólito Salvatore, y Lucas Albanez y director comercial de Río Neuquén, Distrito Industrial. Hipólito, estuviste en un panel, es la primera jornada de Somos Industria. ¿Cuál es tu balance de hoy? Hoy la verdad es un balance sumamente positivo. Creo que se terminó reflejando en el desarrollo del día en particular y luego en él están todas las expectativas que se generan hacia la provincia de Neuquén por parte de las empresas por todo el atractivo que genera el desarrollo del yacimiento de Vaca Muerta. Comentándole a las empresas que no somos únicamente hidrocarburos, que hay un montón de industrias para desarrollar en la provincia de Neuquén y comentándoles un poquitito cómo trabajamos de manera articulada entre el sector privado, el sector público y el sector empresarial representado en las cámaras para lograr que ese desarrollo ordenado se genere en la provincia de Neuquén. ¿Y cuáles son las consultas principales que recibieron el día de hoy? ¿Qué es lo que quiere saber la empresa que se ha acercado, por ejemplo, a este stand de Neuquén? Las consultas principales primero se refieren a las posibilidades de erradicarse en la provincia de Neuquén, tanto en tierras privadas como en públicas, luego respecto de la zona franca recientemente inaugurada en la ciudad de Zapala. Que también es parte de este stand. Es también parte de este stand, nos están acompañando, somos parte como la provincia también de la zona franca, así que la impulsamos en conjunto. Luego también un poco respecto de la ley del compre neuquino, la llamada ley de compre neuquino, que eso genera muchas dudas e incertidumbres en las empresas que no son neuquinas en particular. Así que desmitificando un poco ciertos aspectos de esa ley y comentándoles cómo se trabaja el desarrollo de la cadena industrial en la provincia en particular. Excelente. Bueno, y Lucas, ¿qué tal vos? ¿Cuál es tu balance de este evento que ya han participado varias veces como Río Neuquén? Sí, bueno, exacto. En otras ocasiones participamos como parque industrial en sí, pero la verdad que esta propuesta que hubo este año de participar como clúster, digamos, de empresas, gobierno, con este stand de Neuquén, me pareció superadora. Realmente me parece mucho más interesante lo que podemos generar en conjunto como punto de foco, de inversión, de interés. Hoy creo que los ojos están puestos en Vaca Muerta y Vaca Muerta somos todos. Las empresas, el gobierno, las cámaras, y creo que tenemos que trabajar de esa manera. Además del interés de Vaca Muerta en sí que atrae, ¿qué beneficios tiene Neuquén para instalarse? Digamos, si hay beneficios de promoción, los parques industriales, un poco para contarle al que todavía no conoce mucho o no ha ido a Neuquén y está diciendo, uy, pero yo me tengo que instalar, ¿dónde me instalo, qué hay? Sí, bueno, creo que también ahí es importante la articulación público-privada, desde lo privado, en cuanto a infraestructura de servicios que se puede brindar a estas empresas que necesitan instalarse de forma urgente en un parque industrial. Desde el sector privado podemos dar ese impulso, esa inversión para que esa instalación sea rápida. Muchas veces lo que necesitan es esa inmediatez en poderse instalar en el corto plazo y siempre desde lo público, desde luego, todos los incentivos que se pueden brindar y nos puede comentar Hipólito respecto de eso. Sí, como bien decía Lucas, en particular, el privado lo que está funcionando en este momento es como un brazo ejecutor de manera rápida para que las empresas se puedan instalar porque cuentan con toda la infraestructura desarrollada. Dentro de las políticas públicas a desarrollar, o que estamos desarrollando en esta gestión de gobierno, es el desarrollo de la infraestructura para que las empresas que se puedan radicar lo puedan hacer como lo hacen en un desarrollo privado en particular. Y respecto de las políticas macro, con política crediticia en particular que tiene la provincia para desarrollar ciertos sectores en particular, para pequeñas, para microempresas, para emprendedurismo y en concreto trabajando en lo que va a ser el RIGI local o el Invierta Neuquén en función del RIGI nacional para generar promoción y beneficios en particular que hoy en día se tienen con una ley en particular pero que se está adaptando a la situación y al contexto nacional que tenemos hoy en día. Así que en breve se estará presentando en la legislatura del Neuquén, este Invierta Neuquén para poder promover nuevas industrias y que se siga desarrollando industrias en Neuquén. Muy bien, lo vamos a seguir desde Conexión Parques entonces al Invierta Neuquén y todos los detalles para poder informar, comunicar a nuestra audiencia. Bueno, muchísimo éxito. Después haremos un balance cuando termine seguramente toda la expo. y gracias por esta oportunidad de hacer la entrevista acá en el stand de la provincia de Neuquén.